Justamente hoy estuvimos enviando un mail a los docentes que quieren presentar propuestas para trabajar la semana que viene. Ahí estamos recordando que vamos a tener una carpa instalada en la Plaza Roca a partir del martes y hasta el viernes. Entonces, bueno, la idea es que los docentes presenten propuestas. Ya estamos teniendo muchísimas, así que estamos armando el cronograma, revisando los espacios, porque vamos a tener clases públicas y también va a haber intervenciones artísticas, muestras fotográficas y, bueno, entonces una cuestión musical también que queremos acompañar. Acompañar esta lucha docente que estamos llevando desde hace bastante tiempo y queremos visibilizar y llegar a toda la sociedad. Esta medida de fuerza, recordemos que es compartida con otras universidades nacionales. Exactamente, es toda la semana. Conado Histórica también está trabajando intensamente con esto. Así que, bueno, estamos difundiendo y justo ahora los compañeros, demás compañeros y otros docentes están recorriendo los espacios de trabajo y las aulas para hablar con los compañeros, para sumarlos a estas actividades propuestas y volver a recordar por qué estamos llevando esta lucha. Entonces, bueno, estamos viendo alternativas con los docentes porque la idea es trabajar con los chicos, trabajar con toda la sociedad, lo que está pasando. Hoy hay una reunión con el gobierno, pero lamentablemente ya desde lo que es el CONADU y ya del mismo gobierno saben como que no se van a acercar las posiciones, así que la lucha sigue firmemente. Y esta semana, que bueno, que se viene, la semana que viene, también es una antesala como para preparar la marcha universitaria que va a ser en Buenos Aires el 16. Y al interior de la universidad, ¿han tenido reuniones con los otros claustros? ¿Han tenido reuniones con la Federación Universitaria? Sí, sí, estamos trabajando fuertemente con lo que es la FURP, también con los chicos que están en Ciencia y Técnicas. Ayer estuvimos trabajando porque van a tener un espacio también en ese lugar porque, bueno, la problemática afecta a todos. ¡Gracias!